Tehuacán en la Mira Decenas de perros fueron sedados para limpiar la imagen del primer cuadro de Tehuacán. Esta acción, previa a la visita del gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, desató polémica. Usuarios de redes sociales mostraron su molestia por la manera en la que fueron tratados los canes. Grupos de animalistas instaron al gobierno municipal a respetar los derechos de los perros. También pidieron un programa de prevención y esterilizaciones para controlar la población canina. Por su parte, el gobernador de Puebla se comprometió a investigar el incidente y atender las demandas ciudadanas.